hola que tal amigos bienvenidos a esta mini clase de inglés yo quiero que repitan después de mí estas tres frases i want to learn english i can speak english i'm ready to speak english con estas tres frases usted ha expresado su deseo de aprender inglés para una english institute ha llegado para ofrecerte y darte la oportunidad de aprender inglés comunícate con nosotros